Porque la brillantina todavía no sale de nuestros corazones, ni de nuestro cuerpo, ni de todas las ganas que tenemos de hacer cosas. Y sabemos que la marcha, que la protesta, que las manifestaciones pusieron en la mesa como algo de lo que siempre habíamos hablado, que es que a las mujeres de esta ciudad nos están matando, nos están secuestrando, nos están violando, y que estamos hartas de eso, y hartas de que la impunidad sea un factor que marca. Y lo que queremos también es como decir, vamos a seguir marchando, vamos a seguir protestando, va a haber brillantina todavía, pero también hay muchas cosas que queremos hacer, muchos diálogos que se tienen que abrir, y muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa, y una de las cosas que hemos dicho es la alerta de violencia de género. Y por eso, para nuestro primer Facebook Live, que es Instagram Live, tenemos a Nayeli Pérez Garrido, que ella es abogada de justicia pro persona, está en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio también, y tiene muchos años acompañando a familias de víctimas de feminicidio, de desaparición, y justo, y de violencia sexual, y justo es una experta en la alerta de género, y queremos como justo preguntarte, como qué es la alerta, cuál ha sido esta historia que tenemos con la alerta en la Ciudad de México, que sabemos que en junio se negó, y que ha sido un largo proceso de exigir que se accione en la Ciudad de México. Bueno, la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo jurídico que se reconoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley marco donde se conceptualizan los tipos de violencia, las modalidades, se le dan atribuciones a las dependencias del gobierno federal, también para que aterricen los estados, y reconoce dos mecanismos de protección para las mujeres, uno individual, que son las órdenes de protección, y un mecanismo colectivo, que son las alertas de violencia de género, o la alerta de violencia de género. La alerta, hace poco había un debate también en la Cámara de Senadores, tuvimos una reunión justamente para discutir qué mejoras requiere este mecanismo, y lo que planteaba es que hay una confusión sobre lo que es la alerta de violencia de género. La alerta no es la varita mágica que viene a solucionar y a disminuir en automático la violencia contra las mujeres, no es un programa para que se le metan ahí todo lo que se nos ocurre en materia de prevención, atención y sanción, y que todo tenga que cumplir, o que la alerta varque todo lo que se tiene que hacer desde el gobierno federal, estatal o municipales, para combatir la violencia contra las mujeres, sino que es un mecanismo jurídico que implica un procedimiento donde las principalmente organizaciones u organismos de derechos humanos solicitamos ante un contexto de violencia feminicida que se active este mecanismo, que implica que el gobierno federal intervenga en un territorio determinado y que se evalúe lo que se ha realizado y por qué la violencia feminicida está, existe. Y pues lo que en los años de experiencia de la actuación de las alertas nos ha enseñado es que los gobiernos no hacían ni lo mínimo en materia de igualdad o de erradicación de la violencia y es por eso que se le ha cargado a la alerta la exigencia de que cumpla con todo lo que no han hecho los gobiernos durante décadas. Y en el caso específico de la Ciudad de México, sabemos que se pidió en 2017 ante este contexto como de que en la Ciudad de México también hay violencia porque pareciera a veces que la Ciudad de México es como la capital en donde los derechos ya están garantizados y no pasa nada, pero que sí es una ciudad muy violenta contra las mujeres y después de solicitarla y dar fe de que sí están pasando cosas, se negó. ¿Cómo fue eso? Bueno, actualmente la alerta o este mecanismo que está en la ley general también se regula a través del reglamento de la ley general de acceso. Este reglamento implica o nos establece que se solicita la alerta, se conforma un grupo de trabajo, realiza una investigación en aproximadamente 30 días y una vez que tiene este grupo de trabajo la investigación, emite un informe con recomendaciones y se tienen seis meses para cumplir con esas recomendaciones. Si en esos seis meses, una vez transcurridos, el gobierno federal junto con el grupo de trabajo analiza que el gobierno no cumplió con estas medidas o digamos tiene también una serie de indicadores y considera que no se ha cumplido cabalmente lo que se recomendó, pues lo siguiente es declarar la alerta de violencia de género. Lo que ocurrió en la Ciudad de México, nosotras solicitamos una alerta el 7 de septiembre de 2017. Los hechos fueron, pues obviamente el contexto de violencia feminicida, hablábamos de desaparición, bueno de feminicidio, de desaparición de líneas y mujeres y también documentamos las cifras de violencia sexual en la Ciudad de México. Pero la alerta estaba, o la solicitud, estaba focalizada al tema de procuración de justicia. Esto porque nosotras como organizaciones que acompañamos a víctimas y familiares de violencia feminicida, o de víctimas de violencia feminicida, pues empezamos a chocar con pared, a documentar caso tras caso donde hay una serie de negligencias durante el procedimiento que van desde, digamos, cómo se difunde la información de las víctimas, se les redicriniza, se utilizan estos retipos de género en la atención o también en esa difusión pública, se hace mal manejo de la información, existen maltratos hacia las víctimas, hay peritajes deficientes, son contradictorios entre ellos mismos o con otros, digamos, con otras disciplinas que también, digamos, realizan un peritaje en un expediente, psicólogas que determinan en un caso de violencia sexual que no hay daño, lesiones que no se documentan, entonces todo esto es una serie de pasos a lo que nosotros llamamos ruta de impunidad, ¿no? La ruta de la impunidad porque no es una acción o un responsable que fomenta o posibilita que haya tantos casos en la impunidad, casos de violencia feminicida, sino que es un sistema donde las y los servidores públicos en su mayoría, lamentablemente, repiten parácticas que obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas, que va desde las o los policías que llegan al lugar, quienes resguardan, quienes no recaban con indicios, quienes pierden evidencia, quienes pierden esa evidencia con sus dictámenes, o sea, no solamente el Ministerio Público, el responsable, y, bueno, concluimos hasta el Poder Judicial, ¿no? No es un hecho aislado, o sea, no es algo que haya pasado ahorita y que pase solo en un caso, ¿sí? Exacto, eso es lo que realmente nosotras lo documentamos ya como un patrón, ¿no?, de impunidad, donde estos hechos se repiten caso a caso, o sea, digamos, podemos llevar diversos casos y en todos, a lo mejor no se repite todo, pero tenemos las mismas prácticas en unos y en otros, ¿no?, de distintas formas, y entonces eso es lo que motivó la alerta de violencia de género. Y, bueno, fue negada el 7 de junio, hay todo un procedimiento previo de la alerta, pero esos fueron los hechos públicos, es el tipo. Y yo estaba leyendo que fue negada porque se decía que el gobierno entrante, o sea, el nuevo, de Claudia, ya estaba haciendo acciones, ¿no?, pero si estamos hablando de un contexto como de tanta impunidad histórica, o sea, como en seis meses es posible eso, o este argumento de ya no estamos haciendo cosas y luego pasa esto, o sea, como esta violación misma cometida por policía, o sea, es como contradictorio, ¿no?, y sí. Pues justamente también se ha debatido en el tema sobre la naturaleza de la alerta de violencia de género, hay quienes consideran que la alerta es un mecanismo urgente o de emergencia, y pues no se ha, digamos, conceptualizado que se entiende por emergencia. En la práctica, la alerta, digamos, es un mecanismo de emergencia, es emergente porque claro que es inmediata la atención que se debe de dar, pero al ser violencias estructurales, la discriminación contra las mujeres es un problema estructural, pues no se atiende como lo señalan, ¿no?, como un bomberazo, o sea, no es débil de echar agua, ¿no?, o sea, es de analizar cuáles son los factores que motivan esta violencia y también los que posibilitan su permanencia, que tiene mucho que ver con la impunidad o la falta de acciones, y entonces se convierte también en un mecanismo de dos vías, ¿no? O sea, es claro que es emergente, es urgente dar atención, pero también es urgente que estas prácticas o políticas que no están siendo adecuadas se corrijan, ¿no? Entonces también nosotros señalamos que es un mecanismo correctivo. Entonces, lo que pasó en la Ciudad de México, pues, digamos, es muestra de eso. En este caso, la CONAVIM, que depende de la Secretaría de Gobernación, determinó que a pesar del informe del grupo de trabajo que establecía que había un porcentaje realmente bajo de avances o de cumplimiento de las recomendaciones, la CONAVIM, sin fundamento o sin una adecuada motivación, determinó que no era procedente de la declaratoria, reconoció que el gobierno de la ciudad en los meses que lleva en funciones, la administración actual, pues, ha implementado algunas acciones, establece un listado de 13 medidas o 13 acciones más bien, y, digamos, no las evalúa, solo las enlista. Nosotros tenemos varias observaciones sobre algunas que se reportan como cumplidas, como los protocolos, por ejemplo, donde, pues, sí, digamos, es fácil decir, ya tengo publicado un protocolo, como el protocolo ALBA, pero si tú te pones a revisar el protocolo, no cumple con los estándares mínimos para la búsqueda de mujeres y niñas, ¿no? Y así estamos, digamos, con varias medidas. La CONAVIM también estableció otras 17 medidas, bueno, reconoce 13 acciones, y establece 17 nuevas medidas que le recomienda el gobierno de la ciudad, y establece un plazo nuevamente de 6 meses para que dé cumplimiento, esto al margen de la ley y del reglamento, porque, pues, el reglamento no le da atribuciones a CONAVIM, para que una vez ya realizada la investigación, este, de alguna manera evaluado el cumplimiento, CONAVIM decida un nuevo plazo y un nuevo procedimiento. ¿Hay una nueva solicitud de alerta en la Ciudad de México? ¿Es pregunta? No. Ah, es que nos están haciendo. Sí. Sí, amiga, salen pronto. Nosotras, como organizaciones peticionarias, somos el Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria y Justicia Pro Persona, con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la red de todos los derechos, para todas y todos, presentamos la semana pasada una solicitud de alerta de violencia de género con el mecanismo local. Digamos, la otra, la solicitud principal, que es la de 2017, ante el rechazo, nosotras promovimos un recurso de amparo, bueno, un juicio de amparo, y está, digamos, pendiente de resolverlo en sus términos, ¿no? Bueno, actualmente, como decía, la semana pasada, solicitamos la activación del mecanismo a nivel local, porque consideramos que las medidas de la propia alerta pasada son un punto de referencia en la construcción de un plan estratégico para la atención y erradicación de la adherencia femenina en la ciudad. Consideramos que son muchos los esfuerzos que se tienen que hacer, que hay algunas coyunturas importantes como la transición a la Fiscalía, que en ese, digamos, en ese barco tenemos que subirnos para cuestionar justamente cómo es la atención dentro de la Procuraduría capitalina hacia las violencias contra las mujeres, no solamente el feminicidio. Sabemos que los casos de violencia sexual son atendidos de esta manera, ¿no? Los peritajes que obstaculizan el continuar o darle veracidad al dicho de las víctimas o cuando se difunde esta información y se cuestiona su veracidad, ¿no? O su dicho. En los casos de violencia familiar, que es la antesala del feminicidio, también tenemos muchos problemas de ruta de incomodidad, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta de la derecha. Pero antes de decir como las siguientes preguntas, justo hablando como de todas estas violencias que nos atraviesan y que no solo es el feminicidio, yo como soy rey tionia, me puse a investigar como algunos datos de 2019, solo de 2019, ¿no? Y está demasiado cabrón. Entonces, son como de enero a julio, por ejemplo, según cifras de la Secretaría de Ejecutivo, hay 26 carpetas de feminicidio abiertas, 111 de homicidio, 749 por violencia sexual, 2.400 por abuso sexual y más de 14.000 por violencia familiar, que como tú dices es la antesala del feminicidio. Y si, recordando como esta ruta de impunidad que nos mencionas, pues ¿cuántos de estos casos van a llegar a una sentencia? Demasiado. Pero, a ver, aquí hay más preguntas. Como sociedad, ¿qué creen que podemos hacer? ¿Más allá de la letra? Ah, ¿por la letra? Bueno, como sociedad, de entrada, la información, ¿no? Entonces, espacios como este, como el trabajo que hacen ustedes en Luchadoras, pues es importante porque informan también a la sociedad. Un tema que, digamos, ahorita está en la agenda, pero no siempre es así, ¿no? O sea, creo que, digamos, algo muy positivo que salió de esta exigencia y de también cosas lamentables que sucedieron como antecedente, pues es el colocar el tema de la violencia contra las mujeres como un tema de agenda de la política pública, de la política de gobierno. Bueno, este, el informarse sobre cuáles son los derechos de las víctimas de las personas, porque ninguna de nosotras, ¿no?, estamos exentas a ser víctimas de un delito. Y, pues, conocer nuestros derechos nos da herramientas para saberlos exigir. Creo que el conocer también un poco las instancias o saber que cuando me atiendo un servidor público siempre hay una instancia más arriba a la que yo pueda acudir para denunciar que no me están atendiendo, también es una forma en que contribuimos como sociedad a que las cosas mejoren en las instancias de gobierno, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas iniciativas ciudadanas de cuidado, de autocuidado, ¿no?, de, también hace poco un compañero, ¿no?, decía, pero ¿qué hacemos nosotros los hombres, no?, con el tema de la violencia, pues ocúpense también de las violencias en los grupos donde están solo varones, ¿no?, donde es muy fácil o muy común, ¿no?, el chiste, la broma, el piropo colectivo, que es acoso, ¿no?, nombrarlo como es y tratar de evitarlo entre ellos y, pues, educarse, ¿no?, entre ellos. Me parece que eso es algo que les toca y que los espacios feministas, los espacios de las mujeres, pues, también tienen su legítima base para decir, es nuestro movimiento y nuestras acciones, no porque sean exclusivas, me parece que la idea es, pues, claro, que generar cambios en la sociedad como colectivo, hombres, mujeres, ¿no?, y todas sus diversidades, pero sí nos toca a cada una y cada uno, este, creo que somos protagonistas distintos, ¿no?, de nuestras acciones. ¿Qué impacto o reflexiones hay comparando entre los estados que sí tienen alertas? Es decir, como, ¿dónde ha tenido resultados la alerta de violencia de género? Porque sabemos que hay 18, como, en proceso, ya decretamos. Ya decretamos. Bueno, me parece que el gran resultado de la alerta es que se ha colocado el tema en la agenda pública, ¿no?, y principalmente me parece que entre las y los servidores públicos, o sea, el tema. ¿Cómo que tienen que hacer algo? ¿Qué tienen que hacer algo? ¿Qué de todas maneras tenían que hacerlo? O sea, lo marcaba la ley y eso nosotras no lo desconocemos. Por supuesto que la alerta no puede determinar capacitar a servidores públicos porque esa acción ya la tienen de por sí en sus programas, o si no la tienen en sus programas es porque no han cumplido con la creación de su programa, ¿no?, y de esas, digamos, omisiones hablamos. O sea, que no hay una política de gobierno para entender esta problemática que es nacional y que es feminicida, ¿no? O sea, la violencia no es nada más doméstica con su gravedad, sino que nos están matando en nuestra casa, en la calle, nos desaparecen, ¿no? Somos víctimas de trata de personas, principalmente las niñas. O sea, hay como también focos rojos que atender. Y eso, si no hay política de gobierno, es que nadie lo está atendiendo, atendiendo, digamos, como reacción, ni mucho menos previniendo, ¿no? Entonces, me parece que lo ha colocado la alerta en todas las entidades. Hay algunas acciones importantes que tal vez no se ven porque no se tienen resultados de disminución aún de, digamos, de las violencias. Pero, por ejemplo, en el Estado de México, que es una alerta que nosotras acompañamos desde 2010 que la solicitamos y que presentamos también dos amparos para lograr la activación. Y desde 2015 acompañamos al gobierno federal, pero sobre todo al gobierno local en algunas de las medidas. Por ejemplo, antes de la alerta no tenía protocolo de búsqueda, ¿no? A partir de la alerta se crea un protocolo de búsqueda, se crean en cada municipio de estos 11 y me parece que han crecido las células de búsqueda, que son células de policías municipales que tienen coordinación con las fiscalías y pues la diferencia que podríamos decir es antes no había nadie que las buscara, ahora hay una célula que busca a las mujeres, ¿no? El cómo, o sea, qué tan efectivo ha sido, claro, o sea, hay que ir evaluando cada acción, cada medida, cómo se va implementando y pues partimos del hecho que, o sea, al principio, por ejemplo, los presidentes municipales pues no querían asignar ni siquiera un elemento para realizar esa labor, ¿no? Y que ahora tenemos, pues, vehículos asignados, grupos más grandes de personas que se dedican exclusivamente a eso. Otra experiencia importante en el Estado de México que lo hemos sondeado con algunas mujeres usuarias, digamos, es que hay también unas células de policías de género que acompañan a las mujeres en el diacursis de acceso a la justicia y entonces las llevan, digamos, hay una denuncia y las acompañan, o un llamado, y las acompañan al Ministerio Público, ¿no? Y las mujeres se han referido que se han sentido acompañadas y bien tratadas, ¿no?, por los policías, pero, digamos, que cuando llegan al Ministerio Público es cuando empiezan a recibir mala atención, incluso los y las policías reciben mala atención del Ministerio Público, como tú que te metes, tú no sabes, ¿no? Entonces, digamos, esa es una buena medida que choca con otros obstáculos, ¿no? Entonces, digamos, sí es efectiva, sí es buena, pero hay que, pues, derrumbar esa nueva barrera, ¿no?, que es, en este caso, la atención que está dando el Ministerio Público. Sí, a ver, es porque es como una cadena, ¿no? La justicia no solo es la policía o el Ministerio Público. ¿Qué? ¿La alerta del género sí es opción en la Ciudad de México o la opción o una? Yo digo que una. Me parece que es una oportunidad para priorizar algunas de las acciones porque, aunque el gobierno la ciudad ha implementado algunas acciones en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, me parece que son acciones de alguna manera aisladas, ¿no?, sin una estrategia, un rumbo, sin medición. Por ejemplo, ¿no?, el tema de las abogadas que se instalan en las agencias del Ministerio Público. Digamos, ahorita, haciendo una valoración hipotética, ¿no?, porque no conozco los resultados, supongamos que tienen un buen resultado como la tuvieron estas células de policías de género, pero ¿qué va a pasar después, no?, con la saturación de casos, este, con la misma resistencia del Ministerio Público para darles información, entonces el problema no se les puede dar como, o sea, no podemos hablar de que el problema está resuelto en el tema de acceso a la justicia porque hay abogadas que acompañan a las mujeres, esa es una herramienta, una acción muy positiva, pero hay que evaluar si estas mujeres ahora, acompañando a otras mujeres, pues no se enfrentan ante esos obstáculos que limpemos nosotras, ¿no?, o sea, con el acompañamiento y lo que implica tan solo el acompañamiento de un solo caso, ¿no?, o sea, todo el tigio que te tienes que aventar y estar contestando las, los recursos que interponen los agresores, a una vez, agresores, digamos, no porque no tengan el derecho de, pero agresores de feminicidio, ¿no?, donde pues todavía se creen con el derecho, digamos, de salir, ¿no?, y de llevar su juicio a libertad y, digamos, también nosotras nos han tachado de punitivas, ¿no?, pero pues no, o sea, digamos, quienes no acompañan casos no saben, digamos, todos los riesgos y las, pues los daños también hasta emocionales que les implican a las familias el saber que el agresor está libre, ¿no?, o sea, tenemos casos donde asesinaron a la hermana, un caso, por ejemplo, y ella se hace cargo de los niños, hermanos, este, que quedan en orfandad porque papá es el agresor y pues nos ha amenazado de muerte, ¿no?, y entonces ella no puede salir con los niños a la esquina porque, porque pues el señor anda libre, ¿no?, y entonces es ahí donde está, me parece que el debate, no estamos en una sociedad, lamentablemente, no estaría, pero no es una sociedad que respete la vida, ¿no?, de las personas, de las mujeres y, este, y los agresores no solamente culminan con la vida de las mujeres, sino culminan con la vida de las familias y también las ponen en riesgo constantemente, las amenazan, son desplazadas, ¿no?, no se habla, o sea, se habla del desplazamiento de las violencias, pero no del desplazamiento que genera la violencia en general, y nosotras en los casos de feminicidio lo comentamos y lo, digamos, ejemplos claros, pues, y la misma señora Guinea, ¿no?, ella no vive en su, en su domicilio, está desplazada, o sea, no vive con su familia, pues, por el tema de las amenazas, su familia ha sido continuamente amenazada con, con hechos graves, ¿no?, o sea, donde han llegado personas armadas, ¿no?, a decirle que le bajen, que quiere esa demanda, etc., ¿no?, entonces, eso es la, esa es la otra cara, digamos, ¿no?, o sea, como la, la alerta como una herramienta más para enfrentar como todo este panorama, para hacer un plan estratégico, para, para saber, para analizar realmente la violencia feminista, que es la justi de, sabemos que hay mucho por hacer, que la discriminación no se va a erradicar de la noche a la mañana, pero que esta violencia sí es, si es un, atender a esta violencia es un llamado urgente y que tiene que ser estratégico, no podemos tomar solamente acciones aisladas porque no lo vamos a llevar a un objetivo, ¿no? Bueno, tenemos tres minutos, entonces vamos a hacer la última pregunta, que es, ¿dónde podemos tener acceso a la nueva solicitud de alerta? Bueno, no se ha hecho pública, se acaba de presentar, este, pues si se hace pública me parece que sería en las páginas, en la página de, de el observatorio, de, no, de la CONAVIM, no, porque es en el procedimiento local, no sé si las autoridades lo hagan pronto, este, el procedimiento local nunca se ha activado, no sabemos cómo va a, a llevarse a cabo, es un poco diferente, al menos lo que se establece en el reglamento a lo que actualmente existe a nivel federal, entonces, digamos, estamos de alguna manera probando para canalizar estos esfuerzos, estas acciones que creemos se deben priorizar, es decir, no queremos que en alerta se metan las miles de capacitaciones a servidores públicos, pero nos parece que hay medidas muy concretas que urgen y que son medibles, ¿no? y que, este, y que pueden ayudar, ¿no? A, digamos, primero, a reducir la impunidad y dos, también a prevenir la violencia. Ok, estamos desesperadas y este proceso parece muy largo, ¿tú qué opinas? Yo creo, yo coincido, o sea, yo creo que la desesperación la podemos ver, además, más reflejada en las familias de las víctimas, en las víctimas directas o indirectas, pues ellas han luchado muchos años, o sea, tenemos casos históricos, ¿no?, donde la justicia no ha llegado, ¿no?, sigue en espera y son casos a veces emblemáticos, entre comillas, ¿no?, privilegiados, que a pesar de eso, de tener, digamos, como el centro de atención porque el caso se convirtió en un precedente, pues seguimos en la espera de, en la espera también es una palabra relativa, ¿no?, porque estamos luchando contra la impunidad y eso implica mucho trabajo. Entonces, claro, la desesperación, el hartado, pues se puede medir en eso, en la frustración. Nosotras como acompañantes, ¿no?, cuando vemos lo que cuesta un solo acceso, ¿no?, un solo acceso y que lamentablemente lograr una sentencia es una excepción en este país y no en la red. Sí, y luego no entienden por qué estamos desesperadas. Entonces, muchas gracias, Ana Yuli, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por hacer preguntas, este, y pues como les contamos, este es el primero de varios lives que queremos hacer para abordar diferentes temas. Y el que sigue es el miércoles con Estefanía Vela, con Lucía Núñez, y vamos a hablar como de si esta justicia, o sea, esta justicia que es cuántos años para acceder a una sentencia, no sea suficiente, o podemos como empezar a pensar otras formas de justicia, ¿no?, de reparación del daño. Y bueno, no se lo pierdan. ¡Bye! ¡Brillantina para todas! No lo trajimos, pero, pues, se las mandamos de corazón. Y bueno, compartimos.